Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la ecología con el estudio de los ciclos biogeoquímicos. En vídeos anteriores explicamos la circulación cíclica de la materia en los ecosistemas. La materia se recicla gracias a los descomponedores, que se encuentran fuera de las cadenas tróficas y se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica, la cual estará accesible para los productores. A continuación, vamos a estudiar los ciclos de la materia, comenzando por un ciclo que conocéis desde primaria, como es el ciclo del agua. No vamos a explicar todo el ciclo, solamente vamos a repasar los procesos fundamentales. El primer proceso importante es la evaporación, que es el cambio de estado de líquido a vapor de agua. Evaporación producida por el calor del sol y que hace ascender al vapor de agua hacia la atmósfera. Pero también incluiremos aquí la transpiración producida por los seres vivos, sobre todo en las plantas, en las cuales este cambio de estado facilita el transporte del agua desde la raíz hasta las hojas. Hablamos en conjunto de evapotranspiración, en la cual el agua pasa al estado gaseoso y se encuentra en la atmósfera. El segundo proceso es la condensación, es decir, el cambio de estado del agua gaseosa a agua líquida, en forma de microgotas que quedan suspendidas debido a su escaso peso, dando lugar a las nubes. Porque sí, las nubes están formadas por microgotas de agua líquida, e incluso por cristalitos de hielo en las zonas más altas y más frías de la nube. El siguiente proceso es la unión de varias de estas microgotas, de forma que la gota de agua resultante ya tendrá una masa lo suficientemente grande como para caer a la superficie, es decir, para precipitar atraída por la gravedad. La precipitación en forma de agua líquida produce la lluvia, mientras que si es en forma de agua sólida puede ser de nieve o de granizo. Si la precipitación se produce directamente en el mar, se cerrará el ciclo. Pero si cae sobre el continente, el agua correrá por la superficie, dando lugar a una escorrentía superficial, en forma de aguas de arrollada, de torrentes o de ríos. Pero también se puede filtrar en los terrenos permeables, originando una escorrentía subterránea. Entre ambas corrientes puede haber intercambios. El agua también podrá quedar almacenada un tiempo en un lago o en un glaciar. En todo caso, su destino final será la desembocadura en el mar o la evaporación hacia la atmósfera. Pero el agua también puede pasar a los seres vivos y formar parte de las cadenas tróficas. Las plantas absorben el agua subterránea por sus raíces y la devuelven a la atmósfera por transpiración, mientras que los animales pueden tomar el agua directamente de la escorrentía y perderla por transpiración o por excreción. El ciclo del agua es importante por sí mismo y los patrones de circulación del agua y la precipitación tienen grandes efectos en los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, la lluvia y la escorrentía superficial también tienen una función en la circulación de varios elementos. Entre estos, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ayudando a estos elementos a moverse de los ecosistemas terrestres a los acuáticos. A continuación, hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos, en los que analizaremos los cambios producidos en un elemento químico, que se encontrará formando parte de diversas moléculas dentro de la geosfera, de la atmósfera o de los seres vivos. Y debemos tener en cuenta un concepto importante, el de reservorio, o pool en inglés, que es la forma molecular y el sistema en el que este elemento queda almacenado durante largos periodos. Y el concepto de fijación, que es la entrada de este elemento a los seres vivos, formando parte de las moléculas orgánicas. Comenzaremos por el ciclo del carbono, el elemento más importante de los seres vivos. El principal reservorio del carbono es la atmósfera, en forma de CO2, y existen dos procesos biológicos importantes. En primer lugar, la fotosíntesis constituye el mecanismo de fijación del carbono, en forma de moléculas orgánicas. Es decir, los organismos autótrofos, como las plantas, utilizan la fotosíntesis para transformar una molécula inorgánica de carbono, el CO2, en moléculas orgánicas, como la glucosa. Una vez que los autótrofos han fijado el carbono, entra dentro de la red trófica. Es decir, las moléculas orgánicas podrán pasar por los distintos eslabones, de los productores a los consumidores. El otro proceso que sucede en todos los niveles es la respiración, en la cual se producirá CO2, gas que saldrá de nuevo a la atmósfera. Por otra parte, la materia orgánica que no sea consumida pasará a los descomponedores, que también producirán CO2, el cual saldrá a la atmósfera, cerrando el ciclo. Ahora bien, en ocasiones, el carbono puede salir de este ciclo y pasar a la litosfera, donde permanecerá durante millones de años, bien porque precipite, dando lugar a rocas carbonatadas, bien porque se hayan producido combustibles fósiles a partir de restos biológicos, carbón generado durante el carbonífero a partir de restos vegetales, o petróleo originado a partir de los restos de flactón. En la actualidad, los seres humanos estamos movilizando este carbono que había salido del ciclo, puesto que utilizamos derivados del carbón y del petróleo en procesos de combustión que liberan CO2 a la atmósfera, con lo que se está elevando la concentración atmosférica de dióxido de carbono, con el consecuente incremento del efecto invernadero. A continuación, vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. Un ciclo complejo e importante, ya que este elemento forma parte de moléculas como los aminoácidos, que forman parte de las proteínas, o los ácidos nucleicos, que tienen bases nitrogenadas. El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, que constituye su principal reservorio, ya que el aire es una mezcla de gases en la que hay un 78% de nitrógeno molecular. Pero este es un gas muy inerte, que no es accesible para los seres vivos. Ahora bien, las descargas eléctricas de los rayos también pueden originar óxidos de nitrógeno, que caerán a la superficie junto a la lluvia. Además, existen unas pocas bacterias que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, son bacterias que pueden vivir en los suelos o en simbiosis con las raíces de las plantas, como pasa con las leguminosas. A partir de estas, el nitrógeno puede entrar en la red trófica y pasar de un organismo a otro, en forma de proteínas o de ácidos nucleicos. Cuando los consumidores excretan productos nitrogenados, como la urea de la orina, estarán devolviendo moléculas nitrogenadas al suelo. O cuando los organismos mueren, los descomponedores transformarán los restos nitrogenados en amoníaco, que será utilizado por los transformadores, los cuales los convertirán en nitritos, y estos en nitratos, forma soluble que podrá ser absorbida de nuevo por las raíces de las plantas, entrando otra vez en las redes tróficas. Seguimos con el ciclo del fósforo, un ciclo sedimentario, cuyo principal reservorio es la litosfera, en forma de rocas fosfatadas. La erosión de estas rocas puede liberar formas solubles, como los fosfatos, que pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, fijándolo y pasando por las redes tróficas. El fósforo formará parte de los ácidos nucleicos, de moléculas de intercambio energético, o aparecerá como sales precipitadas, que forman parte de estructuras esqueléticas, como el fosfato de calcio, de caparazones y huesos. Los restos de los seres vivos serán mineralizados por los descomponedores, cerrando el ciclo. Es de destacar que las formas de excreción de las aves acuáticas o de los animales marinos pueden ser muy ricas en fósforo. En el mar, la precipitación de fosfatos y la acumulación de restos orgánicos puede originar sedimentos que generarán rocas sedimentarias fosfatadas, las cuales se utilizarán en la producción de abonos para la agricultura. El último ciclo que vamos a comentar es el del azufre, que también es un ciclo sedimentario, cuyos principales reservorios son las rocas sulfatadas y los minerales sulfurosos. La erosión de estas rocas puede liberar iones solubles, como los sulfatos. Las plantas lo absorben en forma de sulfatos, entrando en las cadenas tróficas, donde formará parte de dos aminoácidos muy importantes y, por lo tanto, de las proteínas. Las bacterias producen la descomposición de las proteínas de los cadáveres, liberando sulfuro de hidrógeno, que continúa su descomposición y transformación bacteriana generando azufre y sulfatos, el cual puede volver a ser absorbido por las plantas. Si las condiciones son anaerobias, en el suelo y en el agua se originan gases sulfurosos que producen olor a huevos podridos. Por otra parte, las erupciones volcánicas también liberan gases de azufre a la atmósfera, como el dióxido de azufre, a partir del cual se producirá sulfato. El carbón y el petróleo también contienen azufre y su combustión libera dióxido de azufre a la atmósfera, que se mezcla con el agua de lluvia y produce ácido sulfúrico y sulfatos, lo que genera lluvia ácida. Por último, debemos comentar que las formas asimilables del nitrógeno, del fósforo y del azufre constituyen factores limitantes para los productores, por lo que son responsables de la regulación de su desarrollo. Por ello, el abuso de fertilizantes en forma de nitratos, fosfatos y sulfatos suele producir la acumulación de estos iones en las masas de agua. La gran cantidad de nutrientes limitantes produce la eutrofización del agua, que supone un crecimiento extraordinario de los productores en forma de algas unicelulares que pueblan la superficie. Este boom productivo es demasiado para los consumidores, de forma que cuando las algas mueren, sus restos se acumularán en el fondo, donde se producirá su descomposición, proceso en el que se consumirá oxígeno, dando lugar a una capa de agua anóxica, en la que se pondrá en peligro la biodiversidad del ecosistema. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo para los ciclos biogeoquímicos, A continuación, te proponemos la realización de unas actividades sobre el ciclo del carbono y el efecto invernadero, y sobre las invioses de rhizobium y el ciclo del nitrógeno. ¡Hasta pronto!